Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en Cash, pero antes de comenzar gente con este video, solo les hago recordar de que en cada video estamos sorteando inversiones gratuitas de TRX en cualquiera de las páginas que yo haya presentado. Esto que significa de que yo les voy a estar pagando a ustedes la inversión totalmente gratis, y ustedes van a estar generando criptomonedas, en este caso TRX, totalmente en automático y sin invertir. Así que bueno gente, estos sorteos se hacen en todos mis videos, y si tú deseas participar, simplemente suscríbete si aún no lo has hecho, activa las notificaciones y siempre deja tu like y comentario para participar. Ahora sí gente, comencemos con este videazo. Antes de comenzar gente con este video, quiero aclarar de que esto es más que todo una revisión. Yo soy nuevo en esta plataforma y la acabo de descubrir. Eso no significa de que sea pues reciente, la verdad. Es de que me pareció muy interesante y yo la quiero compartir con ustedes. Y bueno, la razón por la cual les recomiendo es de que tienen la misma temática de plataformas que ustedes ya conocen, que sí es muy parecida a Honey Game, a EVE Royal, y se las quiero recomendar porque hay muchas personas de que les gusta este tipo de plataformas. Sé que a muchos de ustedes no les gusta, pero simplemente quiero hacer una pequeña revisión a esta plataforma y cómo funciona, ya que tiene ciertas características de que son bastante interesantes, por eso les pido de que se queden hasta el final del video. Además que en este video va a haber un nuevo ganador del sorteo de TRX, así que verifica si eres tú el nuevo ganador. Bien, si ustedes desean registrarse en esta plataforma, link de registro aquí en la descripción, les va a salir un apartado como este y aquí de hecho van a poder obtener 5 dólares totalmente gratis en la plataforma, que yo ya les voy a explicar cuál es el mínimo de retiro. Bien, aquí colocan su nombre, recomiendo colocar su nombre de manera correcta para evitar problemas. Aquí colocan su correo electrónico, recomiendo que coloquen su correo electrónico con el cual sean registrados en su cuenta de PayPal. Y aquí en contraseña, pues colocan una contraseña segura. Bien, aquí dice gracias por usar un enlace de referencia, se le trogará un bono de 5 dólares cuando se registre. Esto es cierto chicos, pero bueno, vamos a registrarnos, bien. Bueno, ustedes se registran, yo ya tengo una cuenta, así que nos vamos a ir a mi panel de control. Y como les comenté al principio, esta página funciona muy parecido a como lo hace Honey Game e Ibroyal. En este caso, las dos plataformas más conocidas sobre cómo generar dinero en automático a sus cuentas de PayPal, ¿no? Se comparte su conexión a internet y ustedes no van a hacer absolutamente nada. Eso tampoco va a perjudicar a su red de internet por si se lo preguntan. ¿Ok? Es una nueva plataforma, es una que yo he podido descubrir ahí. He visto que algunos la han estado recomendando, pero si soy sincero con ustedes, pues yo aún no llevo al mínimo de retiro. Como les vuelvo a repetir gente, esto es como una revisión más que todo. Bien, como pueden ver aquí, se ve mi saldo que es de 5 dólares que ellos me dieron ese bono cuando cualquiera se registra. Bueno, acá pueden ver ciertos datos sobre la plataforma también. Aquí te habla un poco sobre el sistema de referencia. Recomendar a un amigo, ¿no? Obtenga el 25% de las ganancias de por vida de sus amigos cuando utilicen su código para registrarse. Bueno, aquí pueden ver de que pueden encontrar su link de referido. Este link ustedes lo encuentran en este mismo apartado. ¿Ok? Aquí pueden ver sus redes sociales y aquí en este paso, gente. La página actualmente está diciendo de que solamente está disponible su programa, porque sí, se instala un programa para computadora, o sea, para Windows. Nada más, actualmente solamente está disponible para Windows. Pero pronto, bueno, se espera de que llegue también a sistemas Android o iPhone, pues para que de esta manera más gente pueda usar la plataforma. Ok, si ustedes desean descargar ya la plataforma, aquí pueden descargar para Windows. Recuerden, es un archivo ejecutable, simplemente lo descargan a su PC, le dan doble clic, ejecutar, instalan, siguiente y listo, chicos. La verdad es que es un proceso bastante sencillo. Aquí, si desean, pueden colocar en estas pequeñas informaciones sobre cómo empezar. Y aquí, gente, pueden resolver si desean alguna duda, ¿no? Como pueden ver aquí dice que la aplicación de ingresos es fácil de instalar, por el momento solo admitimos Windows y que pronto va a llegar a Android y a MacOS, ¿no? Aquí, de hecho, pueden ver un tutorial mucho más completo y mucho más fácil. Entonces, si ustedes desean, pues, probarlo en su computadora, en su laptop, no hay ningún problema, gente. Y es más, aquí les indica de forma breve cómo descargar la plataforma, ¿no? El programa para su computadora. Pero les voy a mostrar unas características más interesantes sobre esta plataforma en este apartado. Si nos vamos aquí, un poco más abajo, pueden ver el sistema de referencia. Y esto es un poco beneficioso para algunas personas. ¿Por qué digo esto? Porque, como pueden ver acá, tienen niveles de referencia. ¿Esto qué significa, gente? Que nosotros no solamente vamos a poder ganar por nuestros referidos, sino también vamos a poder ganar por los referidos de nuestros referidos. Y así sucesivamente, porque tiene hasta tres niveles de referencia con distintos porcentajes de ganancia, obviamente. Ustedes lo pueden ver mucho más claro en este apartado y con un poco más de detalle, ¿no? Si nos vamos aquí al tercer apartado, pues, pueden ver las ganancias que ustedes han tenido. En este caso, yo no tengo nada, pues, como les comento, yo soy nuevo en esta plataforma. Y como pueden ver acá, pueden ver sus últimas transacciones. En este caso, a mí me sale una, pues, es el bono de bienvenida de 5 dólares que me ha dado esta plataforma. Si nos vamos aquí al último apartado. Y bueno, gente, este apartado es súper interesante. Donde, pues, al parecer, la plataforma te permite, pues, armar un equipo para así poder llegar más rápido al mínimo de retiro. Es una opción que yo voy a estar aprobando estos días, voy a hacer lo posible, pues, para probar si es que en verdad es factible o no. Si es que en verdad, pues, funciona y conviene para todos, ¿no? La verdad es que es súper interesante esta opción. Ustedes pueden encontrar más información por aquí. Y, en serio, es bastante interesante, ¿no? Es una opción nueva que yo no he visto, sinceramente, ni en Air App, ni en Ip Royale, ni en Honey Game. Recordarles, chicos, que si ustedes tienen la idea de abrir varias cuentas en varias computadoras, sí está permitido, gente, la página sí lo permite. Siempre y cuando sea diferente red, diferente IP, diferente red Wi-Fi. Bien, siempre y cuando. Es así, van a estar generando más. Así que no se preocupen por eso, chicos, ¿de acuerdo? Aquí, si desean, pueden, en esta, en este logo de un foco que había ahí, pueden encontrar más consejos de energía, gente. Aquí pueden encontrar ustedes la mayor información posible para que ustedes también puedan instalar este programa. Como les recomiendo yo, pueden ir usándolo en su PC si ustedes desean así. Como les comento, el mínimo de retiro es de 20 dólares a su cuenta de PayPal. Y bueno, chicos, un aspecto muy importante de que no les he mencionado es que para que ustedes puedan recibir todos los beneficios de sus referidos, pues sus referidos como mínimo tienen que hacer 3 dólares al mes, al inicio. Bien, así que esto es muy importante para que ustedes puedan recibir sus ganancias ahí. Como yo vuelvo a repetir, chicos, esto es más que todo una revisión, una review a esta nueva plataforma que pues atrajo mi interés por su forma de funcionamiento. A muchos les puede gustar este tipo de plataformas, a otros no. Entiendo por qué, porque las ganancias siempre varían dependiendo del Internet y esto es muy variable, gente. Las ganancias aquí es muy variable. Lo que yo pueda ganar, pues no significa de que ustedes vayan a ganar. Así que pues les aconsejo de que si ustedes desean pueden ir probando y me van comentando cómo les va en esta plataforma. Recuerden que por ahora solamente está funcionando en computadora, pero al parecer la página planea traer ya más adelante o pronto para sistemas Android y Mac. Así que gente, muy atentos a esta plataforma. Y bueno, chicos, recuerden que ante cualquier duda o consulta ustedes lo pueden dejar aquí en los comentarios, pero si desean una respuesta mucho más directa pueden irse aquí al apartado pues inferior a la izquierda en este foco de aquí y pueden encontrar quizá muchas respuestas a sus dudas como cómo configurar los ingresos, cómo ganar un poco más, cómo referir a personas y cómo ganar con un equipo. Gente, si ustedes desean pueden pues encontrar las respuestas ahí o si desean también irse a este signo de interrogación y pues quizá encontrar sus respuestas a otros cuestionamientos. Así que bueno chicos, como les vuelvo a comentar, esto es más que todo una review. Ustedes y yo hemos visto esta plataforma, como les vuelvo a repetir, les puede gustar a algunos y a otros no. Así que bueno gente, yo sé que muchos quizá ya están emocionados y sí es porque hay un nuevo ganador en este video sobre una inversión gratuita. Así que vámonos ahí al sorteo. Y bueno gente, aquí ya nos encontramos en el sorteo. Así que muchísimas suerte a todos y a todas las personas que han participado. Recuerden, solamente para participar, dejen su like en cada video y comenten. Es lo único chicos, nada más. Así que bueno, aquí vamos a ver al ganador, número de premios 1 y vamos a colocar aquí en elegir ganadora. Así que vamos a esperar un poco. Y la ganadora es Marel Cidnarváez, que me puso buen video, saludos. Así que muchísimas felicitaciones amiga. Contáctame por privado, por el grupo de Telegram, grupo de WhatsApp, como tú desees. Así que bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. No olviden dejar su like y comentar. Y bueno, no olviden unirse a los grupos de WhatsApp y al canal de Telegram. Que por ahí comparto comprobantes de pago y las últimas actualizaciones de cualquier plataforma. Así que nos vemos en un próximo video chicos. Cuídense mucho, los quiero. Bye.